Muy buenos días, queridos amigos de Vida Alternativa. Muy buenos días, queridos amigos de Frecuencia Alterna. Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, en donde conversamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable. Si quieres tomar parte de esto llamado el nuevo modelo del mundo, necesitas cambiar tu vieja y obsoleta forma de pensar. Eso es Vida Alternativa, un cambio en los nuevos paradigmas hacia los nuevos. Paradigmas. Vida Alternativa. Hoy tenemos de un invitado sumamente especial y es Irela Galavís. Muy buenos días, Irela. Muy buenos días, un placer. ¿Cómo estás? Súper bien, bendecida de estar aquí contigo esta mañana. Es un buen día, un excelente día para evolucionar juntos, un buen día para transformarnos, para crear el ser humano que nosotros somos. Muy buenos días, Franco. Gracias por estar siempre dirigiendo el programa e incentivándonos para mejorar, cada vez mejorarnos. Muchas gracias, Franco. Buenos días. Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. En donde te ofrecemos novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tus emociones. Dirigido por, ¿quién les habla? Luli González, consultora en técnicas de transformación personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta especialista en la física cuántica aplicada a la transformación personal. Si estás interesado, llámanos al 602-696-8426. 602-696-8426. Toma acción, llámame. Más allá del coaching. También llega a ustedes Vida Alternativa, por una cortesía de la Pasadita Hot Dog. Disfruta del sabor original de Sonora en la Pasadita Hot Dog. Un pedacito de tu tierra aquí en Phoenix, con siete localidades en el Valle del Sol. Tradición y servicio para toda la familia. Los hot dogs de la Pasadita son ricos, frescos y nutritivos. Visítanos. En estos momentos tenemos también otras opciones. El hot dog de la Pasadita es extraordinario, pero si un día no quieres solamente el hot dog, también tienes el caldo de queso, la sopa de tortilla y otras especialidades también muy ricas. El caldo de queso está estupendo. Yo lo probé y realmente muy bueno. Bueno, acuérdense entonces la Pasadita Hot Dog, el sabor de Sonora y los primeros, fueron los primeros, son los pioneros en traer los hot dogs aquí al Valle de Phoenix. Calidad y servicio y el más antiguo de Phoenix. También tenemos la cortesía de la florería Ángela. Viene mañana el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad. Qué magnífico. Podría ser un regalo, ¿verdad? De flores, unas hermosas flores rojas, un arreglo de la florería Ángela. La florería Ángela está ubicada en la Plaza Cora, en el 3038 West Van Buren, Phoenix, Arizona, 85009. Exclusivos arreglos, creativos arreglos para quinceañeras bodas y esas ocasiones especiales. Mañana es una ocasión especial, el Día del Amor y de la Amistad. Para hacer pedidos, llama al 602-415-0781. También en la ocasión del Día de los Enamorados, si quieres sacarte el 20, puedes comprar una hermosa joya en la joyería Díaz, en donde están especializados y las joyas están garantizadas de por vida. Joyas de 14 y 10 kilates y un exclusivo taller de reparación. Joyería Díaz, con más de 25 años de experiencia en el mercado de la joyería en el área de Phoenix. También está ubicado en la Plaza Cora, 3038 West Van Buren, Phoenix, Arizona, 85009. Mañana, Mariscos el Tiburón, productos frescos del mar en hermosas presentaciones. Se acerca, no, mañana, ya es el 14 de febrero. Y si has pensado y has andado buscando dónde celebrarlo, te invito a que lo cerebres en Mariscos el Tiburón, donde la fiesta todos los días está encendida. Todos los días hay fiesta en Mariscos el Tiburón y un lleno total. Así que les invito a que vayan mañana a celebrar en Mariscos el Tiburón, que además vas a tener una oferta tostada de ceviche gratis. Cuando van en pareja, mmm, tostada de tostada. ¿Dónde está Mariscos el Tiburón? El 330 North, 19 Avenida Phoenix, Arizona, 85015. Vuelvo y digo, 3330 North, 19 Avenida Phoenix, Arizona, 85015. No te lo pierdas, la fiesta va a estar muy buena. Mañana el Día del Amor en Mariscos el Tiburón. También tenemos a Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novias, quinceañeras y para esas ocasiones especiales. También hace reparaciones y yo digo, les digo tesoritos, aquellos tesoritos que no quieres todavía desprenderte, llégaselos a Lupe y ella te los arregla. Ella me las arregla, usualmente me arregla las mangas porque las chaquetas me quedan bien de aquí, pero me quedan un poco largas. Ella me las arregla, extraordinario, ni se nota que se le hizo a ningún arreglo. Guadalupe González, la puedes contactar a través del 480-225-7532. 480-225-7532. Entonces, esos son todos nuestros anunciantes. Yo me siento bien agradecida de contar con todos estos anunciantes y su apoyo. Más que el apoyo financiero, es el apoyo, el sostén que tanto Oscar Díaz, José Oscar Díaz y Rocío Rodríguez me brindan a mí y a la vida alternativa, a la forma, a ese nuevo modelo del mundo. Ellos me acompañan en eso y por eso sostienen este programa. Muchas gracias a José Oscar Díaz y a Rocío Rodríguez por su aporte y por supuesto a Guadalupe González. Ya, listo. Feliz de tener tantos anunciantes. Feliz. Hoy tenemos de compañía, no me acompaña, este es el día de hoy, este hermoso día, Irela Galavís. Irela Galavís, muy conocida aquí en el Valle de Finis, muy reconocida también. Y la pregunta para Irela, ella me va a acompañar, vamos a hablar acerca de el viaje de la pena. El viaje de la pena, el sentimiento de pena y el viaje llamado duelo, el duelo. Entonces Irela nos va a acompañar el día de hoy, pero yo le voy a preguntar antes que nada, ¿quién es Irela Galavís? Me hizo esa pregunta antes que estuviéramos en el live y me gusta decir que Irela es una mujer echada para adelante, es una mujer fuerte, es una mujer de fe, es una mujer emprendedora, me gusta mucho crear. Y me da mucha gracia porque cuando me hablan para hacer alguna entrevista o hacer algo, me dicen, ¿cómo quieres que te presente? Preséntame como Irela. Pero se refieren a todo lo que he estudiado. He estudiado ontología, he estudiado liderazgo con el señor John Maxwell, he estudiado programas de liderazgo aquí en el Valle, he estudiado en México. He estudiado atrás la pérdida de mi hijo, he estudiado tanatología, he estudiado neurolingüística, próximamente este próximo viernes entro a otro programa de neurolingüística. Pero más que lo que he hecho, ¿quién he sido? Eso ha sido una mujer, una mujer, soy una mujer muy feliz, una mujer muy fuerte, entonces esa es Irela. Esa es Irela Galavís, que me acompaña. A los que no saben. Muy pocos que no saben, pero Irela me acompaña el día de hoy para hablar acerca del duelo. El duelo, esa experiencia que toca nuestras emociones y se manifiesta de infinita forma. Es una respuesta natural a la pérdida de una persona, de una relación, de una condición de vida, un estatus social, parte de sí mismo o de cualquier aspecto de nuestra vida que implique pérdida y que tiene un valor significativo esa pérdida. Cuando tenemos que entonces abandonar el duelo, el camino de la pena, es abandonar al final esas ideas caducas que ya no se adaptan a nuestra nueva realidad. Tenemos que dejar ir algunas de nuestras creencias, nuestro sistema de pensar para salir adelante y poder continuar con nuestra vida después de la pérdida. En mi vida, como en la vida de todos los seres humanos, han habido muchas pérdidas importantes. Me ha tocado cambiar abruptamente de mi país, ¿verdad? Había también de profesión durante un tiempo, tuve que cambiar al salir del país, ser traicionado, ser abandonado por una relación fallida, un divorcio, separarme de familiares, amigos, sin contar con la pérdida de numerosos otros seres queridos, mis padres estando viviendo ya aquí, personas y mascotas también. Todo eso es parte del duelo y no es que uno es más profundo que el otro. Por supuesto, no puede equipararse como vive una madre que ha perdido a su hijo, a la pérdida de una mascota, pero lo que quiero decir es que el duelo siempre está por el sentimiento de pérdida y es pena. El sentimiento, desde el punto de vista nuestro psicológico, es la pena, el viaje de la pena. Entonces vamos a hablar un poco acerca del viaje de la pena y el camino que es el duelo. Después de elaborar todas estas pérdidas que has vivido, ¿cuáles certezas pudieras decirme acerca de tu camino, de tu transitar? No sé si quieres poner en auto a las personas acerca de lo que... Sí, primeramente para las personas que no me conocen, recientemente acabo de perder a uno de mis hijos, lo perdí de cáncer, el 7 de mayo. Viví el duelo, el duelo lo viví, un duelo horrible, lo viví sola, encerrada. Estuve en mi casa sin querer mirar a nadie, ni hablar con nadie, ni recibir a nadie. Viviendo el duelo emocional, el duelo, ese duelo espiritual, ese duelo donde tu mente no alcanza a razonar, solamente a sentir, solamente sentir, sentir. Es tanto el dolor que solamente podía sentir, sentir tristeza, sentir muchas ganas de nada. Ganas de dormir, ganas de estar en casa, ganas de gritar, ganas de llorar. Y alguien me dijo, yo nunca había escuchado de tanatología. Entonces en vez de agarrar clases con una... De hecho tuve una sesión con una tanatóloga, elegí estudiar tanatología. Irme a la raíz, comprender. Y para poder entender mi duelo, entender mi proceso desde la negación, desde la ira, desde la aceptación. Y comprender que aunque son cinco pasos, aunque hay momentos emocionales que estás en el segundo, en el tercer paso, pero hay quiebres emocionales que yo les hablo, los menciono como el ancla. De repente durante tu duelo vas desarrollando anclas que te llevan al primer, al paso número uno. Ejemplo, mi hijo tiene nueve meses que murió y solamente dos veces he ido al panteón, porque las dos veces que he ido siento un retroceso. Siento que eso es un ancla para poder seguir avanzando. Entonces poderme descubrir durante mi duelo qué es lo que me funciona para seguir avanzando mi duelo, seguir viviendo la vida de la mejor manera que es posible aún con el duelo que tengo. Entonces ir descubriendo las anclas. Esa es una de las cosas que he descubierto. El duelo genera cambios profundos en nuestra vida. Podemos sentirnos confundidos, ansiosos, llenos de dudas acerca de lo que nos está pasando. ¿Qué debemos hacer para aliviar el dolor que experimentamos y cómo podemos finalizarlo en el menor tiempo posible? Digamos, ese es el anhelo de la persona que está sumergida en la pena. Se hace esa pregunta, ¿qué puedo hacer para alivianar lo que yo estoy sintiendo? Y usualmente van hacia la negación de lo que están sintiendo, es un error. Y ya vamos a hablar acerca de las diferentes etapas del duelo y cómo tienen que vivirse. Pero negar que estamos sufriendo, negar y ocultar la pena, a la larga están las estadísticas muy claras, y científicamente comprobadas, que no podemos decir que hemos sanado totalmente el duelo solamente tratando de abordarlo de una manera mental, porque el cuerpo grita. Entonces, si no vives el duelo y no transcurres por todas las etapas que tienes que vivir, es decir, el duelo no es elaborado psicológicamente, emocionalmente, pues en dos años, tres, cuatro años, va a surgir la enfermedad o la depresión, y la depresión te puede llevar también a la muerte, a cometer suicidio, etcétera, etcétera. Porque al final de cuentas es así. La persona, por la pena, se lo va consumiendo, ¿no? De hecho, perdón, perdona que te interrumpa. O sea, sentimos que nuestro mundo está totalmente al revés. ¿Qué puedes decir acerca de tu experiencia en lo que se refiere a las emociones? Sensible totalmente, totalmente emocionalmente inestable. Puede, puede, hay días de que me siento muy bien, muy fuerte, muy positiva, pero otros días no. Y es descubrir lo que mencionaba hace un momento, que, en qué anclo, en qué emoción anclo el proceso que me impide este día vivir excelentemente bien. Ejemplo, al inicio era mirar las fotos de mi hijo y videos de mi hijo. Era algo insoportable el hecho de encontrarme una foto de él, era retroceder el proceso. Entonces, ir descubriendo durante mi duelo que me retrocede y que me avanza. Y ahorita que mencionabas de lo del cuerpo, que el cuerpo responde. Y efectivamente, soy una persona totalmente sana. Llegué a ir a mirar al doctor, porque, ¿sabes qué? Me siento así, siento eso, siento, o sea, cómo yo me sentía. Y el doctor me dio antidepresivos, me dijo que estaba mal de la tiroides, me dijo que tenía baja presión. Y como cuatro cosas más. Agarré la receta, me dio ahí mismo un medicamento. Llegué a mi casa y lo boté. Y dije, yo tengo que permitirme todo. Permitirme gritar, permitirme llorar. Yo no soy enferma, yo soy una persona totalmente sana. Al día de hoy, jamás tomé un medicamento. Fue permitirme vivir mi duelo, porque aquí nadie es la mujer maravilla. Aquí no es qué tanto sabes ni cuántos títulos tienes. Es aprender a vivir el duelo, permitirte vivir el duelo. Sí, transitar por el camino. Es un proceso y el proceso se vive como que si fuera un túnel oscuro. Cuando estás en la puerta del túnel y ves hacia la oscuridad, porque el mundo está caótico. Cuando hay una pérdida, y una pérdida es tan importante, ¿verdad? Entramos sin ningún tipo de información. Muchas personas no están listas, la gran mayoría de las personas. Yo creo que nunca se está listo. Nunca se está listo para afrontar la pérdida de un ser amado, de un ser querido, como un hijo, un padre. No estamos preparados para ello, pero entonces nos entramos a ese túnel sin ningún tipo de experiencia. Es algo novedoso. Y una de las características del proceso del duelo es que no solamente estás elaborando el dejar ir y el soltar. No, es que estás reconsiderando tu posición ante la vida, ante la existencia, tu relación con los otros seres humanos. El mundo es caótico y tienes que ir a esa profundidad para poder salir al otro lado. Porque mientras estás transitando en el túnel, tienes chispazos de luz. Hay chispazos de luz que te dicen, sí, allá está la luz al final, ¿verdad? Pero mientras lo estás transitando, pues es la noche oscura del alma. Así es. El viaje de la pena. Entonces, no solamente requieres desarrollar la capacidad de soltar y dejar ir, sino que tienes que reconsiderar el modelo del mundo donde te has estado moviendo. Así es. Muy bien. ¿Cuál ha sido, Irela, el aprendizaje a nivel profundo en relación a la vida y la existencia que has sacado de todo este proceso? El vivir intensamente cada día. Cuando alguien me decía, échale ganas a la vida. O no, ponle ganas. No sé si has escuchado esa frase. Échale ganas. Échale ganas. Échale ganas, tú puedes. Encontré que el échale ganas está en el abrazo de mis hijos, en despertarme las mañanas y recibir un cliente, en realizar todo mi negocio, mis sueños, mis planes. Porque déjame decirte que aunque ha sido un proceso muy difícil, no he dejado de trabajar. Estoy abriendo el spa en México, estoy ahorita creando mi propia línea de prendas remodeladoras. Ha sido muy fuerte, pero no me ha impedido, no me ha invalidado el deseo de seguir adelante. Entonces, ¿qué he aprendido? He aprendido que sí se puede, sí se puede seguir levantándote. Yo me dije un día en el espejo, tú puedes llorar, puedes maquillarte y llorar y te vuelves a maquillar. Puedes trabajar y luego lloras. Puedes trabajar llorando, puedes manejar llorando, puedes hacer todo, pero permítetelo y sal adelante, levántate y sí se puede. Eso aprendí. Sí. Nuestras emociones están ahí, tienen todo un sentido, emociones y sentimientos. Y el sentido no es precisamente negarlas, es aprender a expresarlas, aprender a lidiar con ellas de una manera que no nos hagamos daño a nosotros mismos ni a los demás. Ni a los demás. Ahí están las emociones y requieren ser expresadas. Y en un momento de duelo vas a pasearte por todas las emociones. Si realmente estás abierto a vivir el duelo y a llegar al proceso, a elaborar tu duelo, vas a pasar por todas las emociones y por todos los sentimientos. Absolutamente. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para hablar acerca de las seis preguntas esenciales que se hacen las personas acerca del duelo. Ya regresamos. Vida alternativa ya de regreso en vida alternativa a una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Conversando hoy acerca del viaje de la pena, el duelo, el duelo, el viaje de la pena. Estamos conversando con Irela Galavisa, quienes nos están sintonizando ahorita, acerca del duelo y su experiencia. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos nueve meses de la pérdida de ánimo? Bueno, nos quedamos en las seis preguntas esenciales que se hace una persona cuando está en el proceso de duelo. Una de las preguntas más importantes es ¿cuánto tiempo me sentiré así triste, devastado, tras una pérdida? ¿Cuál es tu opinión? No hay tiempo, no hay, no hay, no hay, cada persona es individual, cada persona lo va a vivir individual, puede, y no hay tiempo desde mi experiencia, no hay como en un año o en seis meses, no hay. Te comentaba que nosotros acabamos de sepultar a una tía, hace ella el duelo, lo soportó un año, no supo manejarlo, y tras la muerte de su hijo, al año la sepultamos. Entonces, tras la depresión de la pérdida del hijo. En mi experiencia, no hay tiempo, el día que tú y yo nos miramos, me preguntaste que si estaba lista. Cuando te respondí, sí, sí estoy lista para hablar del duelo, lo sentí en mi alma que estaba lista. Anteriormente ya nos habíamos visto, y jamás voy a compartir algo que no es verdad, jamás voy a compartir y decirte algo que no es verdad, porque no estaba lista. Todavía estaba en que si veía una foto de Ale me dolía, en que si veía un video me dolía, y hoy no. Hoy puedo mirar fotos, mirar, ayer estuve mirando videos de él donde me dice tantas cosas. Entonces ya desde la gratitud, pero llegar ahí fue un duelo, en mi caso nueve meses, en poder mirar con gratitud ese ser maravilloso, que tuve el placer de ser su mamá y poderle agradecer. Ahorita lo puedo agradecer, puedo sentirme tan orgullosa, tan feliz de que yo fui mamá de ese ser extraordinario. Pero si tú me hubieras preguntado meses atrás, yo no podía llegar ahí. Era como, ¿por qué él? O sea, ¿por qué si le echó tantas ganas? ¿Por qué un hombre tan positivo, tan inteligente, tan creyente en Dios, tan hecha para adelante, que deseaba la vida? ¿Y cuántos adolescentes no valoran un día de vida? Entonces en ese duelo estaba. Sí, la gran mayoría de las personas piensan que los duelos deben terminar en unos pocos días, y eso no es cierto. Por eso pretenden negarlo, llegan a la negación del sentimiento, y al final pues terminan enfermo. O pues en casos extremos, pues la persona en una depresión realmente fuerte. En algunas de mis experiencias acerca del duelo, de viviendo mis propios duelos, pues algunas personas dicen, ¿pero cómo si tú eres psicoterapeuta? Precisamente porque soy psicoterapeuta, me tomo el tiempo que necesite para vivir mis pérdidas y procesar mi duelo, y poder al final, porque esa es la verdad, por ejemplo con mi padre, yo lloré a mi padre durante mucho tiempo, todos los días, y cuando no tenía, volví a buscar, yo sí volvía, veía lo que a él me lo recordaba, escuchaba la música, para salir y sanar el duelo, sacar todas las emociones que pudieran quedarse atrapadas o sepultadas en mi cuerpo, y procesar. Hoy en día puedo hablar de mi padre con amor, con gratitud y sin dolor, porque eso es cuando tú elaboras bien el duelo, y llegas al otro lado del túnel oscuro, puedes hablar de la persona o de la situación sin que exista ningún sentimiento, no hay dolor, no hay dolor. Así es. Ahí es, por eso es que se elabora el duelo. Entonces no hay, no es una carrera contra el tiempo lo que significa el duelo. Requieres tener la paciencia necesaria para vivir todas las etapas, no son secuenciales las etapas del duelo, pero requieres vivirla toda. Vamos a saludar a las personas que están conectadas y escuchándonos para continuar con nuestro tema. Vamos a ver si alguien tiene preguntas. Tengo a Rosario de Isotelo, tengo a Diana Gutiérrez, saludos, saludos a todos. Beatriz Franco, perder a mi padre es un dolor que jamás lo voy a superar, a pesar de tantos años que ya no está conmigo. Saludos y bendiciones, la verdad, deseo Beatriz que él sí lo pueda superar. Aquí te estamos dando algunas herramientas, algunas ideas de cómo lo puedes hacer. No es un viaje fácil, lo único que hay que tener es el empuje de comenzar. Es decir, voy al túnel oscuro y voy a trabajar y voy a procesar mi duelo. La gran mayoría de las personas necesitarían existir, tener ayuda psicológica para transitar el duelo. También tenemos a Pierre Balcaza, Universo Creativo y Juana Michelle. Un saludo a todos ellos. También a las personas que nos están escuchando en YouTube, en Instagram y en Twitter. Gracias por estar conectados. Si hay algunas preguntas, pues pueden hacerlas. Estamos bienvenidas en sus opiniones y sus preguntas. Vamos a continuar entonces. Ok, aquí tengo a Rebeca Niebla, a Priscila Zay, Beatriz Franco, el Gus, Rafael González Villegas, Neutrón Rudo, Tanay Río, Chua Martínez, Maiti Melgarejo, María Isabel Ortega, Eric Sánchez, Carlos Arizmendi, Simena Lizaba, Marcelina y Carlos Torres. Gracias por tus palabras, dice Beatriz Franco. Gracias a ustedes por estar conectados. Entonces tenemos aquí, este es tuyo, ¿verdad? Ok, ok, perdón. Tengo a Emanuel, saludos Luli, buenos días, excelente tema. Gracias, Tony Sánchez, también lo está viendo. Gracias a todos y acuérdense que el programa se enriquece con su participación. Entonces estamos hablando acerca del tiempo. No hay un proceso de duelo bien elaborado, bien elaborado, tarda entre dos y tres años. Dos y tres años, bien elaborado. Depende también de la persona, obviamente, no es algo fijo, no es algo fijo, pero cuando tú ayudas y apoyas a una persona a procesar un duelo, que ha tenido un fuerte impacto y crece como un trauma, porque la persona lo ha vivido como un trauma, es un trauma. Y acuérdense, el trauma usualmente es algo inesperado, se vive en solitario, es sumamente doloroso y se vive en solitario. Porque también, oye, pero no te encierres, es que se vive el trauma, se vive en solitario. Tú puedes estar acompañado, pero estás viviendo tu propio proceso, ¿verdad? La otra pregunta que hacen, ¿cuánto es demasiado? Se habla del duelo como un proceso lleno de emociones, pero cuando una emoción está desbordada. ¿Qué piensas acerca de ello? Cuando te anclas a la emoción y no tienes un plan de cómo vivirlo y lo estás nada más sintiendo, desde la emoción, pero no lo estás razonando, es cuando corres el riesgo de decir es corto tiempo o es mucho tiempo. Cuando no tienes un propósito de, si solamente te enfocas en sentir, pero no tienes el propósito de cómo aprender a bregar con la situación y poder, yo hablo mucho de cacharte, poder cacharte que te retrocede la emoción y que te avanza en la emoción emocionalmente. Entonces no hay como algo muy corto o algo muy largo. No, exacto. Pero tampoco podemos, estoy totalmente de acuerdo contigo. En la emoción tampoco nosotros podemos decir es mucho o es poco. Es lo que estoy sintiendo y lo vivo. Obviamente para un proceso, y por eso se requiere ayuda profesional, el proceso del duelo en lo que se refiere a las emociones, tiene varias, también tiene sus etapas. Nosotros tenemos el darse cuenta, darse cuenta de lo que estás vivenciando, de lo que ha pasado, aceptarlo, vivir en la catarsis, que sería la expresión de las emociones, todas las emociones, todos los rangos vibracionales de las emociones. Luego llega entonces la etapa de darte cuenta de lo que ha sucedido y empezar a elaborarlo, lo que ha sucedido. Puede haber retroceso, vas a volver otra vez a la catarsis, vas a volver a darte cuenta. Es todo un proceso que no puede ser presionado, ni es una carrera contra el tiempo para lograr superarlo. Ya el hecho de querer superarlo lo atrasa. Solamente necesitas vivirlo y elaborarlo. Vivirlo y elaborarlo. Ok. Entonces, otras personas hablan acerca del llorar. Tienen juicios en relación a llorar y juicios en relación a sus emociones, calificando, que es una, cuando ustedes escuchen a alguien hablando de emociones negativas y positivas, hagan una interrogante, porque no existen emociones negativas, no existen emociones positivas. Lo único que existe son emociones y sentimientos. Y las emociones y sentimientos, tal como la palabra, si buscamos el origen de la palabra, significa sangre en acción. Es decir, expresión. Vivirlas. Sumergirse en ellas y expresarlas. Lo que hay es que aprender a expresarlas. Las emociones no son negativas ni son positivas. Así que requieres expresar, aprenderlas a expresar. Lo que podría ser negativo o positivo es la manera como tú expresas las emociones. Si eres desbordado emocionalmente y empiezas a maltratar a otros, ya eso no podemos decir que la emoción es negativa. Es que como aprendiste a expresarla, está de manera errada. Entonces, aquí, ¿qué piensas tú acerca del llorar? El llorar no quiere, no está, no es directamente proporcional o inversamente proporcional, mejor dicho, inversamente proporcional a la fuerza de carácter. ¿Qué piensas? Yo digo, si vas a llorar, chíllele, no le solloce. Chíllele y sáquelo. Vaya hasta lo más. Sí, o sea, porque el sollozar es sujetar, es detener la emoción. Si sientes el dolor, sácalo, sácalo, llóralo y grítalo, pero levántate. Pero levántate. No es negociable no levantarse. Exactamente, no está incluido. En el proceso de elaboración del duelo, no está incluido el quedarte tirado en el piso. Así es. No para nada. Mucha, la ausencia de una reacción emocional, algunas personas pareciera, y tú las ves que están, pareciera que están en control. Al final lo que están es controlando la emoción. Y hoy, sin que nos quede ninguna duda razonable, podemos afirmar que la represión sistemática de nuestras emociones y sentimientos, a la larga va a terminar en una enfermedad y dolor, sufrimiento y muerte. Al final de todo esto, ¿verdad? Entonces, es un aturdimiento que se siente, es el shock emocional. Estés preparado o no para ello. Porque nunca se está preparado. Así tú sepas que la persona va a morir, no estás preparada para ese momento. Entonces, necesitas entenderlo y aceptar todas las emociones y sentimientos, y no forzar a una persona a decirle, ya, 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 deja de llorar, pero no, no llore. Lo más saludable que una persona que está en pena, es que llore. Totalmente. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes qué? Porque al final, si estás en negación, vas a terminar proyectando lo que no tienes resuelto allá afuera. Y vas a crear una y otra vez situaciones en donde tengas que vivir la pena y el duelo. Y no solamente en la pérdida de alguna persona, pero si en pérdidas materiales o amistades, o en otras áreas, ¿verdad? Otra de las preguntas es, ¿para qué ocuparse del duelo? Si el tiempo y el olvido lo curan todo. Febronia, Febronia me está escuchando. Gracias, Febronia, por estar ahí. Ok. Entonces, ¿para qué ocuparse del duelo? Si el tiempo y el olvido lo curan todo. El duelo es un proceso y un trabajo que aprendemos a muchos niveles, conscientes e inconscientes. Es así, ¿no? Como toda labor requiere tareas ineludibles para poder transitar el duelo. No va a ser el tiempo. Las tareas y las acciones, que es lo que tú dices, el darse cuenta. El darse cuenta de las acciones que tienes que realizar. Ese es el proceso del duelo. Vivir, expresar la emoción y seguir accionando en tu vida. Aunque tengas que ir llorando. Pero ir. Pero levantar. Pero ir. Ok. Algunas de estas tareas que te apoyan para después entrar en las etapas del duelo. Algunas de las tareas que puedes realizar en el camino de la pena es aceptar la realidad y la dimensión emocional de la pérdida. Revisar tu pasado y concluir los asuntos pendientes que tienes con otras personas. Por eso digo que no es solamente la elaboración del duelo, sino que además vas a ir a lugares muy profundos dentro de ti en donde redimensionas. Es decir, abres el visor a la experiencia interna. ¿Qué es lo que realmente tiene valor y qué es lo que realmente tiene valor y significado para ti? Pones en cuestionamiento todos los parámetros en donde has movido tu vida. Entonces, estas son partes de las tareas. Revisar el pasado, concluir los asuntos pendientes, liberar adecuada y oportunamente las emociones que acompañan al duelo. Entrenarse para asumir la vida sin lo que he perdido. Dejar ir. Y trabajar en la renovación creando unas nuevas y más profundas oportunidades en relación a tu vida. El olvido no es lo que concluye el duelo. El olvido basado en la represión de los recuerdos y de las experiencias vividas no te ayuda. Porque no llegas a la libertad y nos aleja de lo que realmente queremos, que es la elaboración final del duelo y conseguir conciliar la vida con la pérdida. ¿Cómo piensas acerca de todas estas preguntas? Bien, ahí hubo una pregunta que nos hicieron. Una persona opinó, yo no lo tengo aquí. Rosy López, bienvenida Rosy al programa. Ahí estás escuchando. ¿Para qué ir a terapia o consejería cuando se vive el duelo? ¿Me preguntas? Dicen, sí. Sí, en mi caso, yo no fui a terapia. Yo, lo que más me apoyó es mi fe en Dios y el conocimiento que tengo. En mi caso. Jamás me imaginé que tanto estudio, tanto que he estudiado me iba a preparar para este duelo. Y lo que he aprendido es a tener compasión aún más por las personas que enfrentan duelos. Porque yo me pongo a pensar, si yo, que estoy tan preparada, se me hizo tan difícil, no puedo sentir en mi carne lo que puede ser para alguien que no tiene la preparación. Tú lo mencionabas hace un momento. O sea, yo soy psicóloga, pero yo me permití tres años llorarle a mi padre. Y los duelos no se tratan de cuánto sabes, para nada, de cuánto sabes, sino aprender a dirigir el duelo. Hacia dónde voy. Hacia dónde voy. Y eso es lo que yo pienso. El tener un hacia dónde voy es la parte más importante. ¿A dónde te llevan? Este proceso me lleva hacia allá. Yo tengo muy claro hacia dónde voy a ir. Y es poder elaborar el duelo. ¿Cómo? Con mi vida. Porque ha sido parte de mi vida. Y yo sigo y tengo una vida. He perdido algo, pero no he perdido la vida. Tengo una vida. De hecho, lo llegué a considerar, sí. Si me llego a cachar que esta situación se me está yendo de las manos, de hecho, le prometí a mi familia, les prometo que voy a agarrar ayuda. Si se me va de las manos, voy a agarrar ayuda. Y la invitación para las personas que nos están mirando es que se hagan desde su auto observador. Si la situación de tu duelo en este momento es algo que estás sabiendo manejar, que no te está impidiendo, no está afectando tu salud, no te está impidiendo tus actividades diarias, no te está impidiendo el interactuar con la gente que te rodea, entonces estás aprendiendo. Pero ya una vez la depresión no me deja ir a trabajar, la depresión no me deja levantarte, entonces ya es una alerta roja, hay que buscar ayuda. Entonces hay que ser realista. La situación se te fue de las manos, entonces hay que buscar ayuda. Sí. El trabajo de duelo más efectivo que se hace es con la asistencia profesional adecuada. Hay casos de casos, yo no fui, los duelos más importantes que he tenido que han sido mi abuela viviendo aquí, porque no solamente se, se, vives el duelo de la pérdida, sino que no puedes ir allá, no puedes tener los abrazos de la familia, que puedes, es como sientes la empatía que ellos están sintiendo más o menos lo mismo que tú estás sintiendo con la pérdida. Tener eso, la pérdida de mi padre y la pérdida de mi madre, con las mismas condiciones. Entonces, yo no usé, tengo herramientas, eso es la diferencia, yo tengo herramientas suficientes, que es tu mismo caso, tener herramientas para transitar el duelo y poder hacerlo. También tenemos que tomar en cuenta que las consecuencias de un duelo no bien elaborado va a presentarse dos, tres, cuatro años más adelante de la pérdida, de haber sufrido la pérdida. Entonces, es necesario revisarse bien y ser honesto de cómo el sistema de creencia pudiera estar impidiendo que recibas la ayuda adecuada para superar y elaborar el duelo y llegar al final del camino. Digamos que sería poder hablar, recordar, tener a la persona contigo, pero sin dolor. Sin dolor. Esa es la meta. Esa es la meta. Es la meta, exactamente. Entonces, las cinco etapas del duelo. Aquí tengo a Melita. Hola, Lule, excelente tu información. Gracias, saludos y recibe muchas bendiciones. Gracias, Melita. Allá en Venezuela, mi corazón está con ustedes, con mi corazón y mi cuerpo está allá con ustedes. Gracias por escucharme. Las cinco etapas del duelo. ¿Cómo estamos en el tiempo? Estamos en el tiempo. Vamos a ir a una pausa comercial y ya vamos a regresar para ir cerrando el programa con las etapas del duelo. Ya regresamos. De regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, al mundo de las posibilidades. Estamos conversando con Irela Galaviza acerca del proceso del duelo. Estamos hablando del camino de la pena. El camino de la pena es el duelo. El sentimiento es la pena. Y ese sentimiento requerimos vivirlo en toda su profundidad y expresando las emociones que con ellas vienen. Entonces, hablamos acerca de las cinco etapas del duelo. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación es el recorrido que se transita para sanar la pérdida de un ser querido. Según Elizabeth Kluber Ross, quien es especialista en todo lo que es elaboración del duelo. La psiquiatra de aquí define es ella, muy conocida a nivel mundial, en trabajar con el duelo. Eso es lo que ella ha determinado como etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas etapas, como lo hemos venido conversando, no se suceden en orden, sino que vamos y venimos de ellas hasta finalmente aceptar que hemos concluido el duelo. ¿Cuándo? Cuando podemos hablar y acercarnos a la persona sin dolor. Ver la muerte con toda la magnitud y lo que ella significa y la clave de estas etapas es comprender cómo se produce este proceso de duelo y en qué etapa se encuentra cada persona. ¿En qué etapa te encuentras? Aceptación. Sin duda alguna. Cuando empecé a estudiar tanatología y que hablaban del proceso, me pude ver exactamente como lo mencionas. No es que primero la etapa uno, luego la etapa dos, perdón, sino que de repente estoy en la ira, mucha ira, y de repente en la negociación y de repente otra vez en la negación. Y fue como una mezcla de emociones, de sentimientos, hasta que llegué a la aceptación. Una de las cosas que me llevó a llegar a la aceptación es ponerme a crear algo durante ese tiempo a mí en nombre de mi hijo. Hay un libro muy bueno que me lo regalaron que se llama El hombre entre el cielo y la tierra. Y ese libro para mí cambió. De tantos libros que he leído, ese libro cambió mi manera de cómo recibir el duelo. Para recibir el duelo, pues hay que aceptar el duelo. Entonces fue eso, el crear algo en honor a mi hijo. Yo, ahora sí te puedo decir que en total aceptación, pero me llevó nueve meses, Luli, nueve meses a aceptar esa parte que me tocó vivir. Y otra cosa que entendí, que ya había vivido anteriormente duelos. Ya había vivido la muerte de mi hermana, la muerte de mi madre, el perder mi matrimonio, el perder toda mi economía cuando nos tocó el economy crash, toda la economía. Entonces la gente de repente dice, pero es que no es lo mismo perder todo tu dinero a perder un hijo, perder a tu esposo y perder a un hijo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, no es lo mismo. Pero en cuestión de duelos, ¿cuántas personas pierden las ganas de vivir porque perdieron el matrimonio? No supieron manejar el duelo. ¿Cuántas personas hemos escuchado que han terminado suicidándose porque no soportaron el perder todo el dinero que tenían? Entonces esa es la pérdida, es el duelo, que mi dolor no es menos ni es mayor que el tuyo, es mi duelo, es mi dolor. La diferencia entre el tuyo y el mío es cómo vamos a manejar nuestra pena, nuestro dolor. Esa es la única diferencia. ¿Cómo vamos a abordarlo? ¿Cómo vamos a abordarlo? Exactamente. Así es, es la diferencia, pero no hay un medidor de cuánta pena tienes que expresar o cuánta pena no debes expresar. Eso es tratar de controlar el proceso y la verdad es que el proceso de duelo no lo puedes controlar, solamente puedes vivirlo. Vivirlo. La etapa de la negación es cuando la persona fallece y es un rechazo consciente o inconsciente en la fase de la negación, que es negar lo que estás viviendo, negar lo que estás sintiendo también. Es un mecanismo de defensa de la psiquis humana. Es totalmente válido que puedas atravesar esa etapa de la negación, porque es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa de la psiquis es para amortiguar el trauma que significa perder a alguien amado o cualquiera de las situaciones de pérdida. Estamos claros que a lo mejor yo no he perdido un hijo, pero he perdido a mi padre, he perdido a mi madre. No puedo decir que el mío es más grande o menos grande que el perder a un hijo. No, porque ni me invalida para hablar de eso porque yo no he perdido un hijo. Todo lo contrario, lo puedo ver desde una perspectiva diferente. La negación, lo que quiero que se entienda es que la negación es un proceso natural y deseable que suceda para amortiguar el impacto. De perder a alguien que tú has algo, alguien, algo o situación que has amado o has tenido. Estamos, no estamos preparados para soportar tanto dolor de una sola vez. Entonces viene el cuerpo, en la bioquímica del cuerpo, se segrega una especie de cannabis para amortiguar el impacto. Y llegar a, no, esto no me está pasando a mí. Esa es la etapa de, esto no está pasando a mí. Incluso, en esa etapa de la negación, ya yo viviendo aquí, mi padre me llamaba cada 15 días. Y yo todavía, a pesar que sabía, entendía que él estaba muerto, yo me cachaba a mí misma, esperando que sonara el teléfono y fuera él. Esa es la etapa de la negación. Sí. Es la etapa de la negación. Perdón, ahorita que tú mencionas eso, recuerdo que Allen tenía unos dos meses que ya había muerto. Cuando le mandé un texto, como se los mandaba todos los días, hola mi amor, espero, espero estés bien, te amo. Nos hablábamos muy, con una manera muy especial. Entonces, te amo, besos, este, lo que le puse. Y cuando se lo mandé, dije, ubícate. Ubícate porque él ya se murió. Ahí donde está, ni recibe texto, ni llamadas. Ubícate, este te tocó y aprende a manejarlo. Apréndelo. Él no recibe texto. Entonces, suelto el teléfono, pero primero me di coaching. ¿A dónde quieres llegar? ¿Te quieres volver loca? Manda textos. Mándale. ¿Qué vas a esperar que te conteste? No te va a contestar. Entonces, me di muy duro, solté, desde la parte del coaching y desde la parte de la mamá, de llorarlo, de llorarlo. Sí, pero fíjense. Estamos hablando de dos personas que tenemos herramientas suficientes para manejarlos y podemos expresarlo y decirlo, hoy en día, pues sí, yo esperaba que sonara el teléfono y fuera mi padre. Por supuesto, sabía que no era así, pero había algo todavía. Y esa es la etapa de la negación. O sea, el tener que entender y vivir el hecho de que nunca más iba a sonar el teléfono, es duro. Es muy duro. Nunca más voy a mandarle un texto en la mañana para decirle buenos días. Es duro. Pero pasa. El criticarme por ello no tiene ningún sentido. Es ubicarme. 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 No va a volver a pasar eso. Eso no va a suceder. Pero lo que quiero decirle es que la etapa de la negación es parte del proceso y es un proceso para de la psiqui, un mecanismo de defensa de la psiqui para que tú puedas seguir funcionando. Después vamos a, porque el tiempo nos apremia, ¿verdad? La negación. Después vamos a la etapa de la ira, la rabia, el coraje, cuando ya no es posible y seguir ocultándonos y engañándonos con mensajes de texto, con llamadas de teléfono, cuando ya no tenemos que enfrentar esa, que eso es lo que está pasando, entonces viene la rabia, el dolor, el coraje, porque la rabia, acuérdense que la rabia es un sentimiento, pero más abajo está el dolor. Entonces lo disfrazo mi dolor con rabia y ahí lo empiezo. Están presentes en distinta intensidad y va a haber momentos que vas a volver a ella. No es que primero es la negación, la segunda. No, va a llegar, hay momentos en que vas a volver a la ira, a la rabia, a no aceptarlo, que sería entonces la negación y ahí te vas a mover. Hay que tener una enorme paciencia y un profundo amor por uno mismo en estas etapas. En el proceso del duelo, yo pienso, en mi caso, no sé cuál es el tuyo, pero en mi caso, lo que me apoyó fue el profundo amor que yo tengo hacia mí misma y la paciencia que me tuve para vivir lo que tenía que vivir. Creo que ahí estás. Mencionas algo muy valioso. Alguien me dijo, por ahí hazlo por tus hijos de salir adelante. Yo recuerdo perfectamente que le dije, no, lo voy a hacer por mí, porque me merezco una vida en excelencia, una vida plena aún con este dolor. Lo voy a hacer por mí. Sí, así, así mis hijos pueden tener la mamá, que siempre han tenido la mamá alegre, la mamá como consecuencia. Es la consecuencia nada más. Por eso les digo, el profundo amor que se tiene hacia uno mismo te va a dar la herramienta, que es tenerte paciencia. No criticarte, no reprimirte, no negar, sencillamente aceptar que lo que estás viviendo es un proceso y que tiene todas esas expresiones y que todas son válidas totalmente. Notas, porque usualmente lo que buscamos es consolación, es consuelo. Y el consuelo es de allá afuera para acá adentro. No, el consuelo que vas a obtener al final es de aquí adentro hacia allá afuera. No viene de afuera, es de aquí hacia allá, hacia allá afuera. Ese consuelo no es que hay otro lugar, no es que, no, esos son solamente paliativos para no tener que confrontarnos con las emociones bien profundas que requerimos vivir. Tenemos la ira y después vamos entonces a la etapa de la negociación. Entonces empezamos a negociar la esperanza de que esto que estamos viviendo se pueda posponer o retrasar la muerte. Esta es la etapa donde negociamos, ¿verdad? Y entonces cuando entramos en conflicto con la existencia, con Dios, con el universo, cualquiera sea su creencia, vas a entrar en conflicto y vas a preguntar, y vas a exclamar, y vas a negar, y vas a dudar. Todo eso es la etapa de la negociación. Es una etapa dura también porque al final te quedas como solo. Porque cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a reclamarle a Dios o al universo, o cual sea, las creencias que una persona tenga, o no tienes, no crees en Dios, esa es la etapa entonces de un enorme vacío y una enorme soledad. Él, en la etapa de la negociación. Empiezo a negociar con Dios. Recuerdo una charla que tuve con él, y eso fue salir de la iglesia cuando estaba en mi duelo. Salí muy, muy brava de la iglesia, y entendí tras mi duelo que me empiezo a notar con él. Yo recuerdo que dije, ¿por qué tengo que orar si al final del día tú vas a hacer lo que tú quieras? Y hablando de lo que tú creas, en quien tú creas, quien sea, en lo que tú... Tus creencias. Tus creencias, que sean. Yo entendí algo. Yo entendí que aquí en la tierra, mi hijo era mi hijo aquí en la tierra, pero allá con él era mi hermano, que mi hijo y yo somos hijos de él. Y cuando yo entendí esa parte, que ante él los dos éramos sus hijos, pero en la tierra, él era mi hijo, fue como que, ah, o sea, ¿con qué derecho te reclamo si él es tu hijo, tanto como lo soy yo? Y fue así, cuando entra la negociación y de repente como que sí te quito y como que sí te acepto. Y me regreso. Sí, ahí va. Y entonces viene a la etapa de la depresión, la etapa donde no quiero ver a nadie, donde no quiero hablar con nadie, quiero encerrarme y llorar todo el día debajo de las sabanas, o encerrado en un clóset, porque a algunas personas le da por ahí. Entonces, ahí está, en la etapa de la depresión. Como les digo, no son etapas secuenciales. Voy a vivirlas en distintas órdenes y unas veces van a regresar una u otra en la etapa. De la depresión, hay un gran sentimiento de vacío que deja ese lugar, pareciera como que tienes que sacarlo de algún lugar de ti y dejarlo. No, yo lo más importante, que quizás vaya por la misma expresión que tú acabas de hacer, es que es aquí adentro donde yo lo tengo, sin dolor. Como lo tengo sin dolor, no me va a enfermar. Porque no está el dolor. Pero está conmigo, en cualquier, todas las personas que he amado y que de alguna manera he sufrido la pérdida. La depresión es necesario. Cuando estás en la depresión, necesitas ayuda profesional. No te olvides, considéralo. Y después llegamos a la etapa de la aceptación. En la última etapa es el momento donde hacemos las pasas con la pérdida, permitiéndonos la oportunidad de revivir, de volver, de renacer, de reinventarnos. Porque al final del camino llamado duelo, al final de ese camino, es reinventarnos a nosotros mismos, sin esa persona, sin esa situación, sin esa cosa, sin ese estatus. Es reinventarnos a nosotros mismos. Y es muy satisfactorio cuando llegas a la etapa de la aceptación y dices, ok, me he reinventado a mí misma. Es un acuerdo con el acontecimiento, es un acuerdo contigo mismo y una absoluta valoración acerca de la persona que eres en esa aceptación. Porque es reinventarme. Después de este viaje, donde tuve que sacar recursos donde creí que no tenías, que no tenía, es sacar recursos donde crees que no los tienes. Y ahí, cuando estás bien claro, sí, sí los tengo y los voy a buscar, aunque ahorita no los vea, entonces te sientes muy satisfecho en reinventarte a ti mismo. Es la etapa de la aceptación. Ahí, pues, estás tú ahorita en reinventarte a ti misma, ¿verdad? Sin paliativos. Y cuando te dicen, quiero que vuelves a ser la misma, y en realidad, después de un duelo trabajado, no vuelves a ser la misma. Vuelves, eres una mejor, es como la mejor versión de ti, después de ese proceso, se crea una mejor versión de ti, una persona más fuerte, más humana. Me gustaría decirte, una persona fuerte, humana, una persona más hecha para adelante, es la mejor versión de ti, después de que aprendes a trabajar en duelo. Sí, yo le llamo reinventarme a mí mismo en ese proceso. Tenemos el tiempo ya, hemos llegado al final del programa, vamos a ir cerrando. Por supuesto, hay algunas claves que se sugiere para afrontar y vivir. Las voy a leer muy rápidamente. No tengas prisa, no te presiones, no hay una fecha límite para finalizar tu duelo. Lo triste es que 20 años después digas, no, yo, no, yo, ya, eso ya yo lo superé, y hablas de ello y ¡bum! la emoción explota. Ahí se das cuenta de que no lo elaboraste en su momento, el duelo. Entonces, aprende a pedir ayuda, expresa lo que sientes, es bueno y saludable llorar, atiende los síntomas que manifiesta tu cuerpo, estate a alerta, el reposo físico, jurar y la atención médica a veces es necesaria para que puedas salir adelante, no para que te den paliativos, no para que te den pastillitas, para dormirte, no. Si no, si no, si no, si no, necesitas sentir. Y asiste a ritos y ceremonias religiosas en las cuales tú creas, o si no crees, haz de todas maneras tu propia ceremonia. Los seres humanos somos simbólicos, necesitamos los ritos y las ceremonias para ayudarnos a iniciar la elaboración de un cambio en nuestras vidas. Algunas personas cuando se producen cambios, no estamos hablando del duelo, pues se rapan en el cabello y es una forma ritual de enfrentar el cambio al cual vas a estar. Cualquiera sea tu creencia, procura atender los oficios religiosos o crea tu propio ritual. Los funerales y misas en caso de una muerte o actos simbólicos que permitan las despedidas son invaluables porque no solamente sanan nuestros pensamientos, sino también nos sanan a nivel emocional. Entonces, y por último, contáctate con la naturaleza, no dejes de ir a respirar el aire fresco en la naturaleza. Todo esto no como una forma de evadirte, sino una forma de detenerte a estar dentro y contigo mismo en la naturaleza. Esas son las ayudas que puedes manejar. Sigo insistiendo, un proceso de duelo bien elaborado requiere de la ayuda profesional, al menos que tengas suficientes herramientas como para hacerlo. Pero seguro que en algún momento vas a necesitar a alguien que te recuerde que hacia dónde vas y quién eres tú. Así es. Bueno, Irela, hemos llegado ya al final de Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. No me queda más que agradecer tu compañía y compartir los micrófonos el día de hoy. Y los micrófonos están a ti para que puedas despedirte. Bueno, muchísimas gracias. Si eres una persona que en este momento está viviendo un duelo, espero que este programa cambie totalmente la manera en la que te estás sintiendo y que nunca dejes de ver esa luz que está ahí. Te mando un abrazo y nunca dejes de cacharte. Aprende a cacharte en cada proceso de tu vida para que no te quedes anclada. Bendiciones y bonita tarde. Muy bien, entonces esto ha sido Vida Alternativa. Quiero antes de irme saludar a Juan Cervantes, a la Chukis, hello. Muy buena charla nos dice, Febronia Estrada y Elizabeth. Felicidades, Luli González, por pensar en nosotras para una buena terapia. Gracias. En una hora va a haber la repetición del programa Vida Alternativa. Si no lo lograste ver en vivo, lo puedes ver en la repetición. También lo puedes conseguir en YouTube, en Instagram y en... El podcast. ¿Cómo? Podcast. El podcast. Lo puedes ver. Entonces, muchísimas gracias por escuchar Vida Alternativa. Muchísimas gracias a todos nuestros anunciantes. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!